El edil de Malinalco Vidal Pérez Vargas trabaja para quienes tienen en sus manos el futuro del municipio. Prueba de ello es el levantamiento de los módulos de sanitarios en la primaria Luciano Solís, ubicada en la comunidad de Jalmolonga. Es una gran necesidad, primeramente porque nuestra escuela ha crecido bastante en su matrícula. Entonces los bañitos que teníamos ahora sí no lograban satisfacer las necesidades principalmente de estadística y de matrícula, porque nuestra escuela buena piscina aproximadamente 200 alumnos. Esta construcción pudo materializarse gracias a la intervención del ayuntamiento, que en una segunda etapa está por finalizar tan relevante obra. También aquí a petición del director vamos a poner algunos lavabos en la parte de afuera y hicimos amplios los baños para que los niños se puedan sentir cómodos. Pensando en fortalecer a todos los sectores, el edil acerca en cada compromiso cumplido oportunidades de desarrollo a los malinalpienses, quienes además de favorecerse con las construcciones, pueden obtener oportunidades laborales. El compromiso que hizo el presidente también con las mismas constructoras que están ahorita apoyándonos en la administración, es de que el personal sea del municipio, o sea, un 80% como mínimo sean del municipio, digamos, una obra por contrato, la empresa puede tener su gente de confianza, siendo este, ya sea el arquitecto o su maestrero, vamos, el encargado de la obra, pero en este caso toda la gente es del municipio. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.